Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por una de buena de Gaby. Miralén Janik puso fin este miércoles a la travesía con el Barça. El futbolista ha decidido dejar el equipo para partir rumbo a Emiratos Árabes Unidos, donde le espera el club de Shahá. Los asiáticos aprovecharon que se encontraba con el equipo culé y consiguieron ofrecerle al Bosnio un contrato de dos temporadas prorrogables. Aún no se conocen los detalles, pero la cifra podría ser interesante. Janik viaja hacia Emiratos Árabes Unidos, Pro League, tras aceptar rescindir su contrato con la escuadra catalana. Aunque no dejará ni un solo euro en las arcas del Spotify Camp Nou, el jugador se da de baja por los años que le restan de contrato con el club y esto les ahorrará un salario, lo que dará un margen financiero más amplio a los azulgranas. Así Gaby podrá beneficiarse de la salida de Miralén. Y es que el rendimiento estelar del Andaluz comenzó a fluir en el equipo, consagrándose en el club con apenas 18 años. Pero la situación contractual con el conjunto barcelonista es algo complicada. Si bien Gaby ha tenido gran protagonismo en las alineaciones de Xavi, la ficha del filial se ha mantenido sin cambios, ya que se retrasó su extensión de contrato para ayudar a Barcelona a lograr un fair play financiero. Sin embargo, ahora con la salida del Bosnio y los beneficios económicos que se generan al Barça, podrán activar la renovación del centro campista, que hace unas semanas aceptó un nuevo contrato con el club. Este le mantendrá vinculado al Barcelona durante cuatro años hasta junio de 2026. También tendrá una cláusula de rescisión de mil millones de euros, como los de los jugadores Ansu Fati, Pedri y Araujo. Con la firma de un nuevo contrato, Gaby dirá adiós a las camisetas con el número 30 para brillar con el número 6. Así pues, el jugador de los palacios busca seguir los pasos de su actual entrenador, que lució ese número durante su etapa como jugador en su apuesta por hacer historia con la camiseta blaugrana. Por tanto, esto podría significar la salida de Pjanic, algo que el Barcelona viene tratando de conseguir desde hace meses, como es la continuidad, la renovación de Gaby en Can Barça. Vamos ahora a hablar de otra noticia y vamos a ver concretamente qué medida drástica puede tomar el Barcelona respecto al caso Griezmann. Griezmann está jugando los minutos mínimos para que el Atlético tenga que pagar la cláusula de 40 millones de euros al final de esta temporada y en el Barça planean tomar acciones legales en contra del equipo de la capital de España. Sport ha informado que el conjunto azulgrana informó a los colchoneros que con la primera temporada 2021-2022 ya se han cumplido las condiciones necesarias para que se efectuase el pago de los 40 kilos. En el contrato de cesión que se firmó in extremis en la recta final del mercado estival 2021, se especificaba que el préstamo era por una temporada con la posibilidad de ampliar por un año más. Dicha condición para el segundo curso, el presente, se ejecutaría en caso de jugar el 50% de los partidos en los que estuviese disponible. Ese porcentaje se cumplió con creces, puesto que jugó 80%. Para el Barça ya no tendrá sentido que Griezmann jugase desde el minuto 63. La situación ha generado mucha preocupación y, como explica Sport, los servicios jurídicos del club están trabajando en una demanda para que el Atlético realice el pago de los 40 millones de euros. Los madrileños, por el contrario, mantienen la negativa ante la petición. Tras la victoria in extremis del Atlético de Madrid ante el Oporto en la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-2023, el francés apuntó que es lo que hay. No está en mis manos. Agradezco a Dios de estar aquí. Yo quiero más y voy a darlo todo cada minuto que esté en el campo. Estoy muy feliz aquí. Quiero dar todo por el club, por la afición, por el cholo y disfrutar. Por tanto, el Barcelona dispuesto a todo por el francés. Gracias. Gracias.